Empezamos el segundo vídeo. ¿No has visto el primero? ¿Cómo vas a saber jugar si no sabes lo que trae la caja? Anda, vete a ver el siguiente... el siguiente no, el vídeo anterior. Anteriormente en MeepleCity. ¡Hola gente del canal! Esto es MeepleCity. Segundo vídeo, segundo vídeo de la serie sobre terraforming mar, expedición Ares. Ayer pudisteis ver el unboxing del juego como tal. Ya conocéis los componentes, ya sabéis lo que viene en la caja. Ahora vamos a aprender a cómo se juega. Vamos a hacer un tutorial. Os voy a enseñar primero el setup, la preparación del juego. Os voy a enseñar los diferentes turnos y fases del juego. Y por último os voy a enseñar las cartas, que al final es el motor que tiene terraforming mar y cómo identificar los símbolos. Y los diferentes tipos de cartas que tenemos. Así que, sin más dilación, vamos a cambiar de cámara y empezamos a jugar. Vale, bueno, aquí he montado la preparación para simular una partida a tres jugadores, ¿vale? Así que vamos a empezar poco a poco. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el tablero en el centro de la mesa. En él vamos a colocar los dos marcadores transparentes en menos 30 de temperatura y 0% de oxígeno. Seguidamente vamos a colocar las nueve losetas barajadas de océano y todas colocadas boca abajo, ¿vale? Se irán descubriendo. Haremos un montoncito para las losetas de vegetación, de bosque, de 5 puntos. Perdona. Y las losetas de bosque, de 1 punto. Las dejaremos por ahí. Las cartas de... ¡Oh! ¿Y cómo es? De progreso. De progreso, no. De... ¡Oh! Leche, que se me va el nombre. Además, lo que ha dado cosas por su tiempo. De proyecto. De proyecto. Las colocamos aquí. El juego recomienda hacer dos mazos para que estén al alcance de todo el mundo, pero bueno, nosotros hemos hecho uno para que salga bien en cámara. Colocaremos los megacréditos de valor 10, de valor 5 y de valor 1 al alcance de todos los jugadores. Colocaremos las losetas con compuertas cerradas de la fase 1, fase 2, 3, 4 y 5 del juego, que ahora veréis para qué es. Entregaremos a cada jugador su tablero de jugador individual con la zona de producción de megacréditos, con su zona para almacenar los megacréditos. La zona de producción de cartas. Esta no tiene almacenamiento de cartas porque las cartas van a parte. La zona de producción de calor con el almacenillo de calor que lo tenemos aquí. La zona de producción de vegetación con el almacén de vegetación aquí. Y dos transmacs, el de producción de acero y producción de titanio. Todos los marcadores, de momento, los vamos a colocar en el nivel 0. Ahora se modificarán, ¿vale? Aquí abajo tenemos los proyectos estándares, ¿de acuerdo? Que se realizará en una de las fases del juego. Y tenemos, por 20 megacréditos, obtenemos una loseta de vegetación y subimos un punto el porcentaje de oxígeno. 14 megacréditos, subimos un punto la temperatura. Por cada 8 marcadores o megacréditos de vegetación, subimos, producimos una loseta de vegetación y subimos un punto el porcentaje de oxígeno. Por cada 8 de producción de calor subiremos un grado de la temperatura. Y por cada 15 megacréditos subiremos, subiremos no, le daremos la vuelta a una de las losetas que tenemos de océano. Hasta ahí bien, ¿vale? Vale. Colocaremos también en el valor 5 de valor de terraformación un marcador de cada uno de los jugadores. Hasta ahí bien. Repartiremos dos cartas de corporación al azar a cada jugador. El juego te indica, las reglas te indican que en las primeras partidas entreguemos dos cartas, que solo juguemos con las cartas que vienen una estrellita aquí en la parte inferior, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros la hemos barajado toda y la hemos repartido, ¿vale? Entregaremos dos y nos quedaremos con una de ellas. De la misma forma, vamos a entregar al azar 8 cartas a cada jugador al azar. Y también nos dice el juego que para las primeras partidas entreguemos de las 16 cartas verdes con una estrellita que tenemos aquí en la parte inferior, entreguemos cuatro a cada jugador y completemos con cuatro más del mazo, ¿vale? Nosotros como ya sabemos jugar, entre comillas, hemos repartido ocho cartas a cada jugador. Y por último, vamos a repartir las cinco cartas de fase a cada jugador. Hasta aquí bien, ¿vale? Bien, el juego consiste en terraformar Marte, hacerlo habitable para que todos podamos convivir allí. Es un juego competitivo, pero con un objetivo común. Hasta ahí bien. El juego termina cuando hemos alcanzado el valor 14, el porcentaje 14 de oxígeno, el valor más 8 de temperatura y le hemos dado la vuelta a todas las losetas de océano que tenemos en nuestro tablero. En ese momento la partida termina, se suman los puntos de valor de terraformación, los puntos obtenidos por las cartas que hayamos jugado en nuestra zona de jugador y los puntos obtenidos por losetas de búsqueda o vegetación. Hasta ahí bien, ya sabemos cuándo acaba la partida. Sigamos. Terraformar Expedición Ares se juega por rondas. ¿Esto qué quiere decir? En cada ronda vamos a jugar diferentes fases. En cada ronda tenemos tres fases. Y nos vamos a ayudar de la carta de ayuda que tenemos aquí. La primera fase del juego se llama fase de planificación. Cada jugador va a revelar simultáneamente una de las cinco cartas de fase que tenemos aquí. Pueden ser habilidad, que corresponde a la primera compuerta, construcción, acción, producción e investigación. Ahora iremos y les explicaremos cada una de ellas. Una vez que todas hayamos jugado a la vez, esas son las compuertas que se van a abrir y vamos a jugar en esa ronda. Imaginaros que una partida de tres jugadores hemos decidido jugar la 1, me invento, la 3 y la 4. Entonces le darán la vuelta a la compuerta 1, a la compuerta 3 y a la compuerta 4. Y las otras quedarán bloqueadas y no se jugarán en esta ronda. Bien, vamos a explicar cada una de las cartas de producción, ¿vale? Antes de pasar, bueno, vamos a pasar a la fase de resolución de fases, que es donde vamos a explicar cada una de estas cartas de fase, ¿ok? Bien, hemos jugado estas tres compuertas. Entonces, todos los jugadores van a poder hacer las acciones básicas de cada una de estas fases. Pero el jugador que ha jugado esa carta va a hacer una acción extra, una acción especial que tiene. Yo soy el jugador rojo y he jugado la fase de desarrollo. Vamos a acercarlo para enseñaros esto. Creo que está por aquí. Vale, fase de desarrollo. Si veis, viene un párrafo que es la habilidad que todos vamos a hacer en esta fase, que en este caso dice, cada jugador puede jugar una carta de proyecto verde, ¿vale? Pagando su coste. Pero yo que la he jugado, voy a obtener la bonificación. Y la bonificación me dice que por jugar esa carta de color verde, voy a pagar tres megacréditos menos por la carta que quiero jugar en esta fase. Bien, pues ahora yo, de las cartas que tengo, podré jugar una verde a mi zona de jugador pagando su valor, ¿vale? Y pagaré tres millones menos. Todos las realizaremos a la vez y pasaremos a la siguiente fase, ¿vale? Vamos a hacer la fase 2, aunque esta no la hemos seleccionado en nuestro turno, ¿vale? La fase 2 se llama construcción. En la fase 2, la habilidad que realizaremos todos los jugadores va a ser que cada jugador puede jugar una carta azul o bien una carta roja de nuestra mano. Pues entonces, cada jugador podrá jugar una carta azul o una carta roja. No os preocupéis por las cartas que las vamos a explicar al final una por una, ¿vale? Y cada elemento. Pues yo voy a jugar una carta de color rojo pagando su valor a mi zona de jugador, ¿vale? Pero el jugador que haya jugado esta carta de fase va a hacer la bonificación extra, que en este caso dice que roba una carta o bien juega una carta azul o una carta roja adicional en esta fase. Puedo robar una carta del mazo o jugar una carta roja o azul extra pagando su coste a mi zona de jugador, ¿vale? La segunda fase está explicada. Vamos a la tercera, que es la fase de acciones, ¿vale? En la fase de acciones, la habilidad común que vamos a hacer todo es cada jugador activa cualquiera de los efectos de acción y acciones estándares. Bien. Podemos activar cualquier efecto de acción de las cartas que tengamos en nuestra zona de jugador, ¿vale? Imaginar que tengo yo esta por aquí. Esto es un efecto, no. Efectos de acción. Esa. Y vamos a jugar... Fase de producción. Temperatura o la fase de producción. Vale. Son todas de fase de producción. Vale. Vamos a jugar estas dos, que las pongo por aquí. Imaginar que yo tengo estas dos cartas en mi zona de jugador, ¿vale? Cuando llego a esta fase, que es la fase de acción, yo puedo activar los efectos de las acciones que tenga jugado. Esto quiere decir, yo voy a resolver el icono este de aquí abajo. Si veis, está especificado con una flechita roja. Bien. Pues lo que haré será, en este caso, voy a gastar un millón para robar una carta. Y esta carta la podré jugar una vez en esta fase. ¿Vale? Seguiré. Y así iré activando todas las cartas que tengan la flechita roja. ¿Ok? Bien. Hasta ahí. Bien. Así todas. Después dice que la bonificación para el jugador que haya jugado esta carta, dice que puede activar una acción de nuevo. O sea, yo ya he jugado y he activado todas mis cartas, pero hay una carta que me interesa y la puedo jugar o la puedo activar dos veces. ¿Ok? Imaginar que esta carta que hemos enseñado antes, que era gastar un megacrédito para obtener una carta, ya la he jugado una vez con mi habilidad en la fase de acción, pues con mi bonificación puedo jugarla una vez más. ¿Ok? Pero eso solamente que la haya jugado. Vamos a pasar a la fase 4. La fase 4 se llama producción. Y la habilidad común para todos los jugadores, una vez que se haya activado y se haya abierto esa compuerta, es que cada jugador obtiene calor, plantas y roba cartas según su producción. Nos iremos al tablero individual, que lo tenemos por aquí, e iremos produciendo. ¿Vale? Imaginar que yo estoy en el nivel 4, podré robar 4 cartas. Estoy en el nivel de producción 3, obtendré 3 unidades de calor. Y estoy en el nivel 6 de planta, obtendré 6 plantas que colocaré aquí. También obtengo la cantidad de megacréditos de mi marcador de puntuación. Imaginar que estoy en el nivel 10, ¿ok? Más el valor de terraformación. O sea, obtendré 10 megacréditos más 5 megacréditos más, porque estoy en el nivel 5 de valor de terraformación. ¿Vale? Hasta ahí bien. Esa es la habilidad de la fase de producción. Si yo he sido el que lo ha jugado, aparte me beneficio de la bonificación. Que obtengo 4 megacréditos más que sumaré a mi tablero individual. ¿Ok? Hasta ahí bien. Por último, vamos a la fase 5, ¿vale? La compuerta 5, si está abierta, vamos a hacer la investigación. Cada jugador puede robar 2 cartas del mazo y conserva 1, ¿vale? Sin embargo, el jugador que haya jugado esta carta tiene una bonificación. Puede robar 3 cartas adicionales y conserva 1 carta más. O sea, en vez de robar 2, va a robar 5 y se va a quedar con 2 cartas, ¿vale? Vamos a volver al siguiente. Perfecto. Hasta ahí bien hemos explicado la fase de desarrollo, la fase de construcción, acción, producción e investigación, ¿vale? Iremos resolviendo simultáneamente a todos los jugadores cada una de las fases hasta que acabemos el paso de resolución de fases, ¿vale? Y ahora llegaríamos al paso final. En el paso final, cada jugador tiene que descartar cartas de su mano hasta quedarse con un máximo de 10 y cada carta que descarte va a obtener 3 millones. Esto también se puede hacer en cualquier momento del juego. Imaginar que yo no tengo megacréditos para poder jugar una carta en mi zona de jugador, yo puedo vender una carta de mi mano y obtendré 3 megacréditos, ¿ok? Muy bien, una vez que hayamos vendido las cartas, volteamos de nuevo todas las cartas, todas las fichas de compuerta y las pondremos cerradas para volver a empezar la siguiente ronda, ¿vale? El siguiente turno. Hasta ahí bien, ¿vale? Una cosita que se me ha olvidado explicaros al principio, ¿vale? Cuando nos dan esta carta de corporación, tenemos que resolverla antes de empezar el juego, ¿ok? Porque nos va a hacer que sea la partida simétrica, nos va a modificar nuestro tablero de jugador, ¿vale? Entonces empezamos con nivel 0 en todo, pero esto nos lo va a modificar, ¿vale? Bien, Ecoline, que es la que me ha tocado a mí, me dice que comienza con un 1 de producción en planta. Entonces elevo el 3 de producción a 1, ¿vale? Y 27 millones. Entonces yo ya cogería 20, 25, 27 millones. Y aparte me dice que tengo un efecto que siempre lo voy a poder gastar, que va a ser una bonificación, una ventaja que voy a tener con respecto al resto de jugadores. Ahora, si gasto plantas para obtener un punto de victoria por bosque, que son las que tenemos aquí, y aumentar el nivel de oxígeno, gasto 1 o menos de planta. O sea, si el proyecto estándar era gastar 8 plantas para obtener una loseta de bosque, yo, con mi bonificación, que soy Ecoline, voy a gastar 7 plantas, ¿vale? Entonces, con eso, esa sería mi ventaja respecto al resto de jugadores, ¿ok? Vale, creo que está todo. Bueno, las losetas de océano, que tampoco lo he explicado al principio, según le vayamos dando la vuelta, vamos a tener también una bonificación. Unas nos darán cartas, como estas dos, otras nos darán una vegetación o un punto de victor, o un punto, un megacrédito, cartas y vegetación, y así, ¿vale? Así hasta que le demos la vuelta a todas. Bien, nos queda quizás lo más importante, que es conocer las cartas. Vamos a darle otra vez zoom, os voy a explicar las tres cartas principales que hay, que son las de color rojo, color verde y color azul, ¿vale? Y después voy a ir explicando cada uno de los símbolos y de las bonificaciones, así que, atento. Bien, tres tipos de cartas diferentes que tenemos. Las cartas de color verde, las cartas de color rojo y las cartas de color azul, ¿vale? Bien, las tres cartas funcionan igual. La parte superior izquierda viene el valor de esa carta para jugarla a nuestra zona de jugador. Estas cartas, cuando las tengamos en nuestra mano, tendremos que pagar el valor de megacrédito que tengamos aquí, salvo que tengamos un efecto o una bonificación que baje ese precio, pero tenemos que pagar ese valor, ¿vale? En el centro de la carta, en la parte superior, viene el nombre de la carta, una ilustración que coge toda la carta por completo, y a mano izquierda vienen diferentes símbolos, ¿vale? Estos símbolos nos determinan el tipo de carta que es, ¿vale? Hay unos símbolos que es de tipo ciencia, no sé si se ve, hay mucho zoom, creo. A ver, chiqui, chiqui. A ver, repetimos. Le doy. Bueno. A ver, a ver. Bueno, no se termina de ver mejor, es que está muy... Ahí tiene mucho zoom. Vale, este es un tipo ciencia que hay algunas corporaciones, algunas cartas que nos van a dar bonificaciones en función de los símbolos de tipo ciencia que tengamos, ¿vale? Las cartas rojas habitualmente llevan esta flecha hacia abajo, que significa que es un tipo de acción directa o juego inmediato. Y hay otros símbolos, ¿vale? Por ejemplo, esta, esta que tenemos aquí indica que es una carta, si no me equivoco, de tipo espacio, y si veis coincide, vamos a sacar aquí otra vez tal vez al jugador, coincide con este símbolo, ¿vale? Que es el de, el de titanio, ¿vale? La carta de tipo espacio te permite, por cada punto que tengamos en el trap de producción de titanio, lo podemos canjear por 3 megacréditos. O sea, imaginar que yo en el titanio estoy en el nivel 2 y esta carta vale 8, pues en lugar de costarme 8 megacréditos, me costará 2. Porque tengo 2 puntos de producción de titanio que equivalen a ser megacréditos, entonces esta carta, en vez de costarme 8, me costará solamente 2, ¿vale? De la misma forma, están las cartas que llevan el tipo, el símbolo de minería, el símbolo de acero, digo bien. Igual, si yo, esta carta que tiene un valor 10 para jugarlo, pero me viene este símbolo, yo puedo beneficiarme con el trap de puntuación de acero. Como estoy en el nivel 2, puedo canjear cada, cada nivel de producción equivale a 2 megacréditos menos en el valor de carta. O sea, como yo estoy en el nivel 2 y esta vale 10, me costaría 6, ¿ok? Espero que quede claro. Bien, vamos a seguir explicando las cartas antes de seguir explicando símbolos. Bueno, los podemos explicar rápidamente porque no hay muchos más. Tenemos el símbolo de microbiología, el símbolo de animal, esta que tenemos aquí, el símbolo de tierra, el símbolo de energía y este que es el símbolo de vegetación. Bien, todos esos símbolos van a servir para darnos bonificaciones o puntos extras en función de algunas cartas. Habrá cartas que te dirán que por cada símbolo de ciencia que tengas te otorgue un punto de victoria al final de la partida. Y así, ¿ok? Bien, seguimos explicando las cartas de la forma común. Ya hemos explicado el valor de megacréditos, nombre, el tipo de carta por los símbolos. Y aquí abajo vienen las acciones, ¿vale? Tenemos dos tipos. Tenemos las acciones directas que vienen representadas en las cartas rojas con un rayito, no sé si lo veis, que significa que se resuelve inmediatamente. En este caso te dice que volteo una loseta de océano, le daré la vuelta a loseta de océano y la dejaría a un lado boca abajo, ¿vale? Y después tenemos las acciones o efectos. Bien, en fotosíntesis me dice, durante la fase de producción produce una planta y una de calor. Y te viene el símbolo, te viene la planta y el calor y rodeado del símbolo de producción, ¿vale? Esto es un efecto, esto es una acción que podría realizar en la fase de producción, como me dice. ¿Cómo se colocan las cartas verdes? Pues según vayamos obteniendo, se van colocando una al lado de otro, dejando visibles los símbolos y la acción que podemos realizar, ¿vale? Bien, y nos queda por explicar las cartas azules. Las cartas azules nos otorgan efectos, ¿vale? Los efectos son bonificaciones y ventajas que vamos a tener respecto al resto de jugadores que podemos ir realizando, ¿vale? En este caso es un efecto que es una acción, que te permite gastar un millón para robar una carta. Cuando hacemos la fase 3, que es de acciones, porque tiene una flechita roja, resolvemos esta. ¿Cómo se colocan las cartas azules? Pues las cartas azules se tienen que ir colocando de tal forma, como os estoy mostrando, para que se vean los efectos, ¿ok? Lo último que os voy a enseñar de las cartas para que sepáis cómo funcionan. Vamos a enseñar varias. Vamos a empezar por estas dos. Bien, aquí tenemos. Si vais debajo, ahí debajo del valor de megacréditos, viene dos flechitas que indican que para jugar esa carta tienes que cumplir unos requisitos, ¿vale? En este caso te está indicando que el calor tiene que estar en rojo o más cálido, ¿vale? Por eso te dice que está en valor rojo o amarillo, ¿vale? Si el calor lo tuviéramos en el valor morado, no podríamos jugar esta carta hasta que esté en este valor. De la misma forma te puedo decir que tiene que ser en valor amarillo o más frío. Esto cambia respecto al terraforming. En el terraforming original te dicen porcentaje, aquí te dicen colores, ¿vale? En este caso igual, pero con el oxígeno. Nos dice que tiene un requisito que requiere que el oxígeno esté en el nivel rojo o superior. Pues entonces necesitaremos que el track de puntuación de oxígeno esté en el nivel rojo o superior. Si lo tenemos en el valor morado, esta carta no la podremos jugar. Bien, aquí vamos a los símbolos que os dije. ¿Os acordáis que había unos símbolos aquí al lado y en función de los símbolos que haya te van a beneficiar, te van a bonificar, te van a dar puntos o te van a pedir requerimientos? Hay determinadas cartas que te otorgan ventajas o una gran cantidad de puntos, pero requieren requisitos. Esta que es Crater te dice que para poder jugarla, que tiene un valor de 7 megacréditos, necesitas tres símbolos de flecha, ¿vale? Si no, no la puedes jugar. Otras símbolos de flecha, otras te piden símbolos de ciencia, símbolos de tierra, de espacio. En este que es Ecosistema Avanzado, te está pidiendo que necesitas un símbolo de animal, un símbolo de microbio y un símbolo de planta. Si no, no puedes jugarlo. En el caso de esta, que son herbívoros, para poder jugarla y poder ir aplicando sus efectos, necesitas que estén ya descubiertas 5 losetas de océano. Y esos son los símbolos, porque ya hemos vuelto al principio, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bien, vamos a pasar y os hago un resumen de todo. Esto es Terraforming Mars Ares Edition, ¿vale? Edición Ares. Es muy sencillo. Lo que pasa es que hemos ido muy al detalle para explicar todo con minuciosidad, ¿vale? La gente que sabe jugar a Terraforming Mars, esto está chupado, porque es mucho más fácil, ¿vale? Resumimos. Tres fases. Primera fase. Decidimos qué cartas vamos a jugar de las cartas que tenemos de fase. No podemos repetir. Si ahora jugamos una fase de acción, en la siguiente ronda no podemos jugar la fase de acción, ¿vale? Segunda fase, que es la fase del paso de resolución de fase, ¿vale? Paso de resolución de fase. En él vamos a ir resolviendo una por una todas las cartas de producción, de producción todas las cartas de fase que hemos ido jugando cada jugador, ¿vale? El jugador que la juega, aparte de hacer la habilidad, hace la bonificación, ¿vale? Así hasta la quinta. Y la última es una fase de mantenimiento, que es el paso final. En esta vamos a descartar todas las cartas a partir de la décima. Nos van a otorgar tres megacréditos por cada una de las cartas que descartamos. Y vamos a volver a poner con la puerta cerrada, con la compuerta cerrada, todas las cartas que tenemos al lado de nuestro tablero. Ronda tras ronda, cuando lleguemos al 14% de producción de oxígeno, 8 grados, y le damos la vuelta a todas las losetas de oxígeno, se acaba. Subamos valor de terraformación, puntos por carta y puntos por losetas de bosque, y el que tenga más puntos gana la partida. Ya está. A modo resumen, ¿vale? Pues nada, 25 minutillos se nos ha ido esto. Que espero que os sea muy útil. Mañana tercer vídeo con opinión de que no ha aparecido Terraforming Mar, haré esa expedición. No lo perdáis. Ya sabéis, like, di like, comentar, campanita, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.